No sólo las matemáticas, la lengua, el inglés y el conocimiento del medio son importantes en el aprendizaje de los niños y niñas. Existen materias que también permiten a los alumnos y alumnas a desarrollarse y a madurar. Asignaturas que tomaron el sobrenombre de Marías, las artes plásticas, las artísticas e incluso la educación física. Materias que desde la escuela pública quieren impulsar y sobre todo mostrar su importancia a las administraciones para que tomen el valor que tienen. Las materias más creativas las están eliminando pues para ver que se puede enseñar también y que es muy importante todas las artes plásticas, la educación física, la música y que todas las asignaturas son importantes para que para que haya una buena educación. Una demostración que hoy ha tomado forma en la plaza de San Antonio donde más de mil alumnos y alumnas de una docena de centros educativos públicos de la ciudad han participado en un flash mood que ha contado con la coreografía del músico terapeuta Santi Serratosa. Movimientos con las manos, el cuerpo y los pies al ritmo de la canción Seguiré del cantante Macaco con lo que han querido reivindicar que la escuela pública continúa más viva que nunca. Este proyecto que es un proyecto intercentro lo que quiere representar es bueno pues todos los valores de la escuela pública, la inclusividad, la creatividad, que es una escuela integradora. En los últimos dos meses los tutores y profesores y profesoras que han participado en esta iniciativa han enseñado a estos niños y niñas los movimientos al ritmo de la música que este viernes se ha escenificado en la céntrica plaza. Un baile en el que todos los participantes han lucido una camiseta blanca con un corazón verde elaborada por ellos mismos mostrando que estos niños y niñas son el motor de la escuela pública.